¡Venga, Isa! ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Una líder natural en el equipo Rojo. ¡Gol! Las dos en la plataforma inestabile. Se le había caído una gorra a Isabela Arzila, pero rápidamente escuchó las indicaciones de Polo Monarres y acompañó Isabel! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Abren la compuerta. ¡Muy pareja a la dos! Y ahora movimiento lateral. A Isabela se le olvidó jalar la palanca, se lo indicó, se lo recoló el juez de carrera, ya lo hizo. ¡La tapa, la tapa, la tapa! Coloca la tapa, Susana, coloca la tapa, Isabela. Familiarizadas con el circuito se lo están devorando. Y ustedes en casa disfrutando de esta batalla, gran batalla por la fortaleza. Llegan al área de la puntería donde todos se definen exastrones de Estados Unidos. ¡Derriba a Isabela! ¡Tiene la ventaja! ¡Derriba a Isabela! ¡Derriba a Susana! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Suspe, cada tiro cuente! Le quedan dos a Isabela, le quedan tres a Susana. Buena batalla la que estamos teniendo en este momento. Le queda uno a Isabela por la victoria y por el empate. Isabela Arcila, la colombiana de Atlanta, Georgia, celebrando. Aquí está la nadadora olímpica. Tres a tres la pizarra. Aparece Isabela Arcila. Y su tiempo, uno cincuenta y nueve, cincuenta y nueve. ¿Qué pasa con las de arriba? Las de hasta fuera son muy fáciles porque la del Ic se demora más en pasar. La del centro, la del Ic pasa, 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 pasa casi siempre. Entonces ahí fue la que me demoré un poquito. Pero no piensen en eso, la verdad, es muy fácil el tiro. Lo tienen. ¡Vamos, Raja! ¡Vamos! Me frustré. ¿Y te acuerdas lo que dijo él? Enfócate en una helis. Estaba viendo todas, entonces... Era como que a cuál le pegó, entonces intentaba y... Pero pues le dabas a la helis, ¿no? Tenías que enfocarte en nada más una que va pasando y vas siguiéndola para ir contando. ¡Ah!